¿Qué tal amigos? Soy Daniel de Alitus, en esta ocasión les estoy presentando este video titulado, las 5 leyendas mexicanas más famosas, vamos a verlo. En el número 5 está, el encapuchado del jardín. Después de la feria de San Marcos, que hasta la fecha se celebra en la ciudad de Aguascalientes, cada noche aparecía el fantasma de un fraile encapuchado, que llevaba en la mano izquierda un quinqué con una vela encendida y en la derecha una calavera. Recorría el jardín de la iglesia de San Marcos y lo bendecía para purificarlo, porque durante la feria mucha gente se entregaba a desórdenes y no asistía a los oficios religiosos. Cuando alguien pasaba por el jardín, el encapuchado lo perseguía y con una voz cavernosa que erizaba los cabellos, le gritaba, pecador, maldito pecador, te voy a llevar al infierno. La gente le temía tanto que para ir a sus casas rodeaban el jardín. Don Juan Manuel Solórzano creía que alguien lo traicionaba y le ofreció su alma al diablo para que le dijera de quién se trataba. El demonio le ordenó salir a las once de la noche y matar al primero que encontrara. Él obedeció, pero el diablo le dijo que había asesinado a un inocente y que volviera a intentarlo la noche siguiente. La historia se repitió durante muchas noches. Don Juan Manuel detenía al primer hombre que veía y le preguntaba, perdone usted, ¿sabe qué hora es? Y el individuo respondía, las once. Entonces él le decía, dichoso usted que sabe la hora en que muere, y lo apuñalaba. Cuando mató a su sobrino, lo agobiaron los remordimientos. Una mañana apareció colgado de la horca pública. La gente dice que lo ejecutaron los mismos ángeles. En el número 3 está… Leyenda del Callejón del Beso Doña Ana, una bella joven de la ciudad de Guanajuato, conoció en la catedral a Don Carlos, un muchacho apuesto y trabajador. Durante varios meses, los jóvenes intercambiaron gestos y miradas de amor. Al saberlo, su padre le prohibió ir a misa y decidió casarla con un español viejo y rico. Ana envió a Carlos una carta en la que le explicaba lo que ocurría. Él compró la casa que estaba frente a la de su amada. El callejón en el que ella vivía era tan estrecho que los balcones de ambas casas estaban muy juntos. Cuando los enamorados, cada uno en su balcón, se prometían amor eterno, el padre apareció gritando, mala hija, traidora, y enterró una daga en el corazón de la joven. Los remordimientos enloquecieron al celoso padre. En el número 2 está… La Llorona Poco antes de la conquista, la diosa Coatlicue aparecía por las noches en la orilla de la laguna de Tenochtitlán y se lamentaba de que el fin del imperio azteca se aproximaba. Durante la colonia, los habitantes de muchos pueblos y ciudades de México aseguraban que el fantasma de una mujer recorría diariamente las calles a la medianoche, lanzando desgarradores lamentos y gritando. En cada sitio hay una versión diferente de la leyenda, pero todas coinciden en que se trataba del alma de una viuda que asesinó a sus hijos porque no podía mantenerlos. Los remordimientos la arrastraron al suicidio, pero no pudo descansar en paz. Y en el número 1 está… La fundación de Tenochtitlán Los aztecas o mexicas fueron los últimos de las siete tribus nahuatlacas en abandonar Aztlán. Huitzilupochtli, su dios de la guerra, les ordenó fundar una ciudad donde encontraran un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Durante muchos años viajaron llevando consigo a su dios, quien por boca de los sacerdotes les indicaba el camino a seguir, les decía cómo realizar los ritos y ceremonias en su honor, y les dictaba sus leyes. En el actual zócalo de la Ciudad de México, los aztecas hallaron un manantial de agua muy pura. Por la noche, Huitzilupochtli se le apareció en sus sueños a uno de los sacerdotes, y le dijo que aquel era el sitio que les había prometido. A la mañana siguiente, los mexicas vieron una hermosa águila con las alas extendidas, que parada sobre una peña en la que crecía un nopal, devoraba una serpiente. Le hicieron reverencias, y el águila bajó la cabeza como si agradeciera el respeto que le profesaban. Era el 18 de julio de 1325, una fecha gloriosa para el pueblo mexica. Para aumentar la extensión de tierra, los aztecas arrojaron cientos de piedras y estacas a la laguna, y ahí fundaron la gran Tenochtitlán, que se convertiría en la más bella ciudad mesoamericana. Gracias por ver este video, no olvides darle like, suscríbete y coméntalo. Recuerda que soy Daniel de Halitus. Hasta pronto.